¡Suscríbete al canal! 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 contra ti misma. Sigue confiando en ti. Estás haciendo muy bien. Tus tiros están muy bien. Confía en todo el trabajo que has hecho este mes y medio. Porque has hecho mucho. Y ahora Daniela se presenta en plataforma de salida con cinco vidas. Mariana tiene tres. Es duelo de eliminación semana 21. Preparadas. Tres, dos, uno. Es la octava carrera para Dani. Es la tercera para Mariana. Daniela a tratar de mantenerse con el equipo rojo. Son solo siete rojos contra nueve azules. La pregunta es quién se queda y quién se va. Atención. Atención. Va a tener que regresar. Uno de los travesaños quedó atorado ahí en la estructura y tiene que caer por completo la arena. Ahí estuvo el cocheo atinado de los compañeros de Mariana. Tienen que salir el travesaño por completo si se queda tocando los tubulares. No cuenta como travesaño ejecutado y por lo tanto Dani Dani ya viene de regreso y va a tener tiros extra. Vamos, Dani, échale. Ese tipo de detalles suelen sacar de concentración al atleta. Pero es ahí cuando un atleta experimentado tiene que dejar atrás el despiste y meterse en la carrera. Está respirando ahí. También hay un tema. El atleta por lo general que sufre un ha caído que tiene un despiste saca una nueva reserva de combustible. La sacas. Y va llegando Dani. Ese es a tu tiro. Está con dos carreras ganadas frente a Mariana. Cinco vidas contra tres. Y va a tratar de ejecutar. Suelta. Queda abajo. Tira. Le falta altura. Llega Mariana. No hay todavía tótem. Derribado. Son tótems pesados con base circular. Suelta Mariana. Y conecta Dani. Pero Mariana está muy fuerte. Trae un físico muy bien trabajado. Y suelta punta. Tira y conecta. Así aventando el peso del cuerpo. Bombeando un poco. Lo está peleando. Daniela con la técnica totalmente inversa. De abajo hacia arriba. Suelta el brazo. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién entra con nosotros a la semana número 22 a partir de mañana? Y otra semana de eliminaciones dobles. Viernes y domingo. Y así nos iremos hasta que nos quedamos hasta que nos quedemos con ocho atletas. Y Mariana. Mariana va por dos. Daniela va por tres. Mariana quiere victoria. Prepara. Suelta. Se va a la derecha. Por encima, Dani. Mariana apuntando. Va por el último. Y Mariana quiere una en triunfo que la llene de confianza. Y Daniela mejor cambia de objetivo. Se está quedando abajo. El brazo se va cansando. Es la octava carrera para ella. Y multipliquen la cantidad de lanzamientos. Vamos, Dani. Échale, Dani. Mariana buscando esa primera victoria que la mete en la pelea. Y Dani por encima. Mariana suelta. No atina. Nuevo intento. Se lo lleva y lo gana. Y ahora Dani se queda con cuatro. ¿Necesitas? Terminar tu movimiento. Exagerado. Así. Así. Muy bien. Exagerado. Nosotros hay que celebrar en grande. Cada cosa que yo hago. Mi voz es muy penetrante. Pero necesitamos que... Y la mía ni se diga, ¿verdad? ¡Bien! Y regresar a la pista. Mariana con tres vidas. Daniela con cuatro. Preparadas. Tres, dos, uno. A jugársela. Mariana a defender su derecho a continuar con nosotros en esta travesía. Y Dani a resistir. A tratar de aguantar el sufrimiento. Porque ya está en su novena carrera. Es ida y vuelta. Circuito largo. Es la pista de velocidad del Exatlón. Y atención. Saliendo de viga equilibrio. Dosificar es fundamental. Particularmente para Dani que disputó cinco carreras contra Pau Martínez y cayó en el último tótem. Se llevaron hasta el límite. ¡Vamos, Dani! ¡Muy bien, échale! Y Mariana encontró el tiro en la última carrera. Perdió las dos primeras. Pero ganó la tercera. Y abriendo la zancada la joven de Ciudad Juárez-Chihuahua. Ciudad Juárez-El Paso. ¡Está respiando ahí las vallas, Dani! ¡Veintiún años de edad! ¡Inspiradín! Futbolista profesional y viviendo la aventura del Exatlón. Del otro lado con 28. Mariana. Mariana Kalil. A lanzar. A tratar de sacar algo de ventaja. El tiro está laborioso. Hay que encontrar el tótem. Hay que darle en la cabeza. Y Mariana lanzando por arriba. Le dio resultado en la última carrera. Rosa, pero se mantiene arriba. Correcto, Dani. Tu movimiento completo. Venga. Otra vez. Alcanza hasta el contacto, pero no hay derribo. Ya cayó uno rojo. Y a recoger los proyectiles, Dani. La batalla por la permanencia. El duelo de eliminación es un reto de resistencia también mental, física, emocional. El saber que vas a tener derrotas. El saber que vas a perder carreras. Y aún así, poder mantener la concentración. Están iguales. Y atención que hay una. Está la medalla tributo a Steph Gómez. Disponible en el equipo azul. Podría ser una vida extra. Y Mariana. Y Mariana. Y Mariana. Ya tiene dos abajo. Del otro lado son tres. Dani por los dos de los extremos. Y Mariana lanza y tumba. Y quien regresa primero. Y el veroso cansado. Y las piernas pesadas. Y se corre sobre la arena. Y suelta a Dani. Lanza muy abajo. Y Mariana con todo el brazo. Con toda la fe. Con todo el deseo. Dani por uno. Dani lo rosa. Mariana falla. Nuevo intento de... Daniela se lo lleva. Otra victoria para Dani. Mariana se queda con dos. Al arte frente al objetivo. Visualizarlo. Lo hiciste que te faltó un poquito más. En el pasado sentí que le diste más marcado. Esa pausa entre cada tiro. Y dio el resultado. Se me metió mi charla y me siento bien pesada. Sí, está todo bien. Cada carrera hay que venir. Cada carrera hay que venir. Porque te vas acumulando de arena. Es duelo de eliminación. Marcador al momento, Daniela. Daniela de guardianes con cuatro vidas. Mariana de conquistadores con dos. Preparadas. Tres, dos, uno. Y Dani por su décima carrera. Disputó cinco contra Pau. Cayó en ese duelo. Pau se salvó. Y ahora rifándose aquí con cuatro vidas ante Mariana. Mariana le quedan dos oportunidades. Y después, hay que ver si le otorgan una medalla, si le otorgan una vida adicional. Eso lo tiene que decidir el grupo por mayoría de votos. Son nueve, nueve conquistadores. Pero Mariana tiene que luchar por la suya. Mantenerse con dos vidas, alargar el duelo, llevarlo al extremo. Si esto sigue creciendo, si sigue avanzando, será todavía más difícil para Dani. Por la cantidad de carreras, por la cantidad de desgaste. Dani, esa es, esa es. Dale, con elante. Cerrando en zona de vallas. Va a llegar primero Mariana Kalil. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Lo vas a ver en unos instantes, México. Gracias por acompañarnos. Mira, Dani, échame. Con lo que le queda, como si estuviera en el tiempo extra. Corriendo en las canchas del fútbol mexicano. Daniela Reza. Suelta y se va por encima, Mariana. Conecta la primera y se carga de confianza, Dani. También tumba. La de Chihuahua. Prepara. Es dueña de su gimnasio de CrossFit. Allá en Aguascalientes. Mariana Kalil. Voltage. Y Dani va por tres objetivos. Quedan cuatro del otro lado. Tienes uno enfrente, Dani. Imagínate lo que están pensando, lo que pasa por su mente. Las emociones, el cansancio. No se quieren rendir. No te quieres ir por cansancio. Lo van a pelear hasta el último. Es poder alargar una semana más tu estadía. El equipo que pierda a una compañera automáticamente pone a los hombres en riesgo. Y Mariana ya lo emparejó. Y Mariana lo quiere pelear. Y suelta, le pega a la mesa. Y Dani está quedando abajo. El brazo se va cansando y te cuesta más trabajo llegar. La mente apunta. La mirada enfoca. Pero los músculos ya no dan. Y viene Mariana. Por la suya, tratar de bajar otra. Suelta y tiene el tercero. Va por dos. Ya le dio la vuelta. Y cuidado que esto se puede ir largo. Esto se puede ir a los terrenos de lo dramático. Y Mariana. Mariana va por uno. Mariana se lo lleva. Y ahora Daniela se queda con tres vidas. Y sin ningún error en el circuito, llegas súper bien con mucho tiempo para respirar, para cerrarlo, para armarte. Y cada carrera que pasa, ganas ventaja. No se cansa más. Esfuerzo y este cansancio va a valer la pena. Vale la pena. Así que disfrútalo, porque vale mucho la pena. No se veía. Daniela estaba aquí. Él tuvo que... Daniela tenía su pie adentro del corral. Cuando le tiré la empanada... Cuando le tiré la empanada, sentía que le iba a dar en la nariz. Sí. Y luego metía la mano así como... Muy bien, muy bien. Así. Y adentro. Y cuando le tiré a Mariana ahí... Sí, yo me... Ay, ¿cómo lo desprezco ya? La lucha por la permanencia se está cerrando. Daniela con tres vidas, Mariana con dos. ¿Listas? Tres, dos, uno. ¡Vamos! Y la posibilidad latente para Mariana de que el grupo, de que el equipo pueda otorgarle una vida adicional. Ahí está la posibilidad. Podrían ser hasta dos. Pero eso ya lo deciden los poseedores de la medalla. Maki tiene una medalla transferible. Koke tiene otra transferible. Pero está sobre todo la medalla. Tributo a Steph Gómez. Que esa la ganaron como equipo. Y las mujeres decidirían, ahí por votación, si entregan la medalla. Viene de regreso Mariana que se ha cargado de energía pasando por debajo de las vallas en su décimo primera carrera de este duelo de eliminación. Daniela, también toda mi admiración para Dani. Aguantando, soportando. Once carreras en las piernas tan solo en este circuito. Más lo que disputó antes en la zona de contenedores. Ha sido una larga jornada, pero así son los domingos. Duelo de eliminación. Por eso el Hexatlón es el fenómeno de la televisión mexicana y ya nos estamos preparando para recibir a los campeones y a los finalistas a partir del 31 de enero en Hexatlón All-Star. No hay derribo. Mariana tira y falla. Dani le urge sacar esta victoria porque de lo contrario se van a seguir acumulando las carreras. Tiene a Mariana en dos vidas y podría ponerla ya contra la pared. Dos derribos. Todas, Dani, todas. Y tendríamos que preguntar si se le va a otorgar la vida o no. Vendría la votación. Si hay mayoría, le entregarían la medalla. Pero eso lo decide el equipo de conquistadores. Para eso son las medallas, para usarlas en momentos extremos. Y suelta Mariana y tiene dos abajo. Y el de Dani no quiere caer. Pasa por encima. Y Mariana tampoco lo rosa. Y ya otro rojo abajo. Dani va por uno. Dani por uno, Mariana por tres. Tiene tres. Hay que recordar, Mariana tiene dos vidas. Daniela tiene tres. Carrera importantísima para Mariana. Pero Daniela responde. Y Mariana se queda con una sola vida. Y vendrá el tema, la polémica de la medalla. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué? La quedaste muy bien. Ya estás a una. Ya estás a una. Tenemos dos estrellitas, este. De niñas. Se la puedo hacer ahorita y... Pero también siento que... Yo despierto un poquito. Que las aprovecho. No se puede decir de dos, ¿no? O sea, primero de dieciséis una. No, es que no se puede dar una por todo el juego. Ah. Tienes tres vidas. Pasa una. Mentalmente ya se va a ir para abajo. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Me siento bien? Este... Creo que se vienen semanas bien difíciles y creo que deben de guardar las medallas. No, no. Estamos llegando al límite de este duelo de eliminación, México. En este momento, marcador Daniela, del equipo de guardianes, tiene tres vidas. Mariana, de conquistadores, tiene solamente una. Mariana, por lo tanto, aquí están las medallas transferibles que pueden ser otorgadas en este momento para Mariana. Primero pregunto a los poseedores de medalla transferible, Maki y Coque. ¿Alguno de ustedes quiere otorgarle una vida adicional a Mariana? Respuesta negativa. Ahora le pregunto a las mujeres, a las mujeres de conquistadores que ganaron la medalla tributo a Steph Gómez. ¿Le quieren otorgar una vida a Mariana? Levanten la mano a las que quieren otorgarle una vida a Mariana. Dugan, Maki, Tania y Sol. Ahí está la mayoría. Mariana, entonces, tiene dos vidas. En este momento, una vida adicional. Gracias a la medalla tributo a Steph Gómez. A la línea de salida, Dani con tres vidas, Mariana con dos. Y Daniela con tres, Mariana con dos vidas, el marcador se ha ajustado. Preparadas. Tres, dos, uno. Y Dani a hacer un sobresfuerzo. Mariana ha recibido una vida de su equipo, así es que tiene dos vidas. Daniela con tres. Pero aquí es donde también esas medallas tienen un efecto poderoso en las emociones, en el corazón del competidor que las recibe. Por lo general, allí un subidón de energía se revitalizan. Y empiezas a querer más. Mariana ya en el peralte. Y Dani, Dani con tantas carreras en las piernas, tratando de ausificar, de apostar por la puntería, por tratar de sacar los tiros ahí en la línea. Sabe que le faltan todavía carreras por delante. Y Mariana tratar de emparejar esto, de quitarle, de restarle una vida a Daniela para que estén con dos. Esas últimas vallas se van haciendo pesadas, las vas viendo más grandes. Se corre sobre arena. Superficie que va cansando las piernas. Suelta Mariana por encima. El cocheo de Sol Cortés ahí pegada a la mesa. Lanza y tumba. Daniela muy abajo. Mariana tiene dos. Y Mariana conecta. Y se los dije, la medalla tiene un poder muy especial. La medalla cuando tus compañeros te lo otorgan, te llena de energía, te llena de fe. Es el espaldarazo que necesitas. Es como una inyección de adrenalina que te recuerda que todavía tienes algo, por lo cual seguir luchando. Y se va por la derecha. A Dani le faltan cuatro. Y por supuesto que genera un efecto adverso en el rival. Dani derriba, pero le responde de inmediato Mariana. Dani conecta. Mariana se lo lleva. Y esto se empató. ¿Dónde lo vas a hacer, aferrarte? Aferrarte, Daniela. Aferrace, venga. Esta es la gana. Una chiquita. Trae. Segunda ronda de este enrachar chido. La primera fue que no estabas terminando. Es que me tardamos en tirar de primera. Según yo. La primera ronda no estabas terminando el movimiento. Otra vez estaban abajo, 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 abajo. ¿Quién quería el tiro, Mariana? Sí. Te recogió una sola vez. Una sola vez. ¿Sí? ¿Qué? 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 Dos. Una cosa bien precisa, confía en tus tiros. ¡Uy! A esto, México, esto es el Hexatlón, atletas reales, atletas de verdad que se llevan al límite. Dos vidas para cada una, preparadas, Dani y Mariana. Una, tres, dos, uno. Y arranca Mariana Kalil, que se ha revitalizado luego de la vida que le dio a su equipo. Cuidado. No alcanza a sacar, se estaba estrellando contra el poste. Producto del cansancio, del ímpetu por llegar primero. Y Dani, con lo que le queda en las piernas, disputó cinco carreras contra Pau y terminó cayendo en el duelo previo, en el último tótem. Y aquí se está rifando, aguantando el empate de Mariana. Todo se va a resolver en el tiro. Dani, que está en su carrera número 13. Trece carreras nada más en este circuito. Toda mi admiración para esta joven, 21 años, de Ciudad Juárez, el paso allá en la frontera norte de México. Porque hay que aguantar, hay que resistir. Y no se va a rendir. Pase lo que pase. ¡Esta joven de rojo lo está luchando! Y qué decir de Mariana, que empezó perdiendo las primeras dos carreras. Ya ha ido encontrando el tiro. Y el equipo es muy importante. El coacheo, los gritos, el ánimo, la fe. Suelta Mariana por encima. Rasca ahí en la arena con los pies. Daniela, se acomoda. ¿Quién tumba primero? ¿Quién puede generar esa confianza? Lanza, se va por encima. Dani, rosa, pero no hay contacto. Los tiros de Mariana son más potentes. Y ya tiene uno abajo. Todas, Dani, todas, todas. Y Mariana lo puede hacer. Mariana se puede quedar. Y puede lograr una gran remontada. Con esa vida adicional. Corre, venga, Dani. Y todavía hay una medalla transferible. Hay dos medallas transferibles en el equipo azul. Habrá que ver si llegamos a ese, a esa encrucijada. Y reacciona Daniela. Y Dani, que empezó bien, pero que se ha ido apagando producto del cansancio. Tiene dos. Y ya le dio la vuelta. Y sería clave para ella. Pero Mariana no se deja. Una joven que ha luchado contra la adversidad desde que era pequeña. Con su familia. Con su hermana. Y a recoger proyectiles donde estén. Conecta, conecta, conecta. Bolsa de arena entre los dientes. Están iguales. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién podrá llegar? ¿Quién arranca con nosotros la semana 22? Esta es la ley fundamental del Exotron. Cada ciclo despedimos a alguien. Y el grupo se va haciendo más fuerte. Y Mariana conecta. Y va por uno. Mariana por uno. Daniela. Suelta. Voltage. Le pega la base. El cansancio de lanzar y lanzar. No solamente las carreras. Cuántos tiros. Cuántos lanzamientos para Dani. Se llevó al límite contra Pau. Y se lo lleva Mariana. Y Mariana le da la vuelta. Y Dani se queda con una vida. ¡Viva! Suéltalo, suéltalo, sácalo, 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 sácalo. Sácalo porque te ocupo que le quites dos vidas. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Quién viene por ahí? ¡Venga, venga, tranquilo! Un punto a la vez. Sí, sí, sí. Un punto a la vez. No estoy de nada, ¿verdad? ¡Uy! Llóralo. Está bien. No, sí se te dio. Cuando tú y yo pasamos, conectaste en una ronda. Realmente nuestras rondas fueron muy rápidas. Y conectamos muy bien. No digas que no se te dio. Sí se te dio. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque confiamos en ti. Confía en ti. Lo vas a hacer. ¿Qué crees que te ha funcionado mejor? ¿Más? Todo, todo un poco, o sea, siento que están... Muchas gracias por su apoyo. Creo que soy bien seria cuando compito, ¿eh? Perdón. No, no, no. Me encanta, me encanta. Igual lo tuyo. O sea, tú haces tu chamba de boca. Allá, nosotros estamos haciendo nuestra chamba de cabeza. Mucha gente con una sola vida le ha dado la vuelta a todo. Javi, que era un azul, le dio la vuelta a toda una historia. Entonces, nada está perdido y esto no se acaba hasta que se acaba. Lo vas a hacer. Y esto es punto para salvación para Mariana. Mariana, dos vidas. Daniela con una. Es el duelo de eliminación Semana 21, México. Preparadas. Tres, dos, uno. Aquí se está escribiendo la historia. Carrera número 14 para Daniela. Carrera número 9 para Mariana. Mariana, y es que Dani tuvo que enfrentarse cinco veces a Pau y se quedó allí, al borde, se quedó en la línea y tuvo que mantenerse en el circuito para enfrentarse con Mariana. Mariana, Mariana, con esa vida adicional, con esa medalla, se fue para arriba. Y aquí viene la de Chihuahua, todo un ejemplo de inspiración. Con una gran historia de vida. Era una joven que se ha convertido en heroína de su propia historia. Mariana, aquí pasando con todo lo que le queda. Quiere rematar la obra ya. Vamos. Por abajo las vallas. Daniela ya con lo que le queda. 14 carreras. Esta es la 14 para ella. Ya solo corres con el corazón. Corres por coraje. Y todo mi respeto para esta joven de guardiares que se está rifando. Llegó en la semana 17. Y en la 21 está yendo al límite. Y todavía con la esperanza de empatar esto y mandarlo a una carrera más. Suelta Mariana. Y tiene uno. Conecta. Tiene dos. Y Dani tratando de encontrar el objetivo. Mariana ya se enrachó. Encontró el tiro. Se quiere quedar. Y si gana Mariana, automáticamente el equipo azul asegura tener dos lugares en la última semana. En esa última semana donde va a haber ocho. Porque el equipo rojo se quedaría con seis. Pero esto se escribe hasta que caiga el último tótem. Va por dos Mariana. Voltas. Tira. Conecta por uno. Uno para la salvación. Uno. Pero del otro lado. Dani va por dos. Suelta y lo rosa. Dani no se rinde. Dani va a tratar de hacer la hombrada. Por encima. Daniela recoger. Y puede regresar primero. Y cuidado si los conecta. Venga Dani. Llegas y conecta. Le quedan dos. A Mariana uno. Tiene que tirar rápido y derribar. Para meter presión. No se quiere ir. Suelta. Mariana por encima. Dani. Lo mueve pero no derriba. Qué final. Qué domingo. Qué historia del hexatlón se la llevó Mariana. Mariana se queda. Y Dani. Todo mi respeto para ti. Dani termina esta noche tu aventura. Es una mierda. Muy bien. Muy bien. Corriste. Más de 15 veces. Y llegaste. Nunca te rendiste. Nunca te rendiste. Ven. Sí, está muy bien. Sí, pues ya estábamos desesperados. Oye, y mi flecha de apunte aquí. ¿Qué le haces? ¡Te vi! Bien, hola. Bien hecho, Mariana, bien. ¿Qué le haces? ¡Oh! Atletas del exotlón, la esperanza, la esperanza es lo único que resulta más fuerte que el miedo. Son palabras de Susan Collins, la gran creadora de la trilogía de los Juegos del Hambre. Y con esa reflexión es como quiero rendir tributo apasionado a las tres mujeres que se han batido en esta pista. Gracias por entregarse de esta manera por su sueño. Gracias por escribir un capítulo inolvidable para la historia del exotlón. Mi aplauso emocionado para ustedes. Con este resultado, el equipo de Guardianes se va a quedar con seis competidores. Y por lo tanto, por lo tanto, esta noche el equipo de Conquistadores asegura un lugar más en la última semana. Ya tiene dos de los ocho disponibles el equipo azul. Reitero, Guardianes se queda con seis. Y por lo tanto, Conquistadores asegura al menos dos lugares en esa última semana donde hay ocho plazas disponibles. Y México, después de lo que has visto que ha sido solo para tus ojos, te invito a que te conectes en TikTok a la cuenta de Exatlón, escaneando el código que aparece en pantalla. Pues en unos minutos podrás platicar en vivo con Dani. Sé que tienes mucho que agradecerle, pues lo que ha dejado en el Exatlón quedará aquí para siempre. Al terminar el programa, te unirás, Dani, con todos tus seguidores en la cuenta de Exatlón en TikTok. Dani, ante todo, mi profundo respeto por lo que acabas de hacer. Corriste tan solo en este circuito 14 veces. Defendiste tu sueño, tu derecho a seguir en esta aventura en 14 carreras. Y te quedaste muy cerca, muy cerca. Así es que siéntete orgullosa del esfuerzo que has hecho. Yo, como el afortunado relator de esta aventura, y después de ver a más de un centenar de atletas pasar por aquí, me siento sumamente orgulloso del esfuerzo que acabas de hacer. Llegaste en la semana 17. Nos despedimos. Nuestros caminos se separan en esta noche, cerrando la semana 21. Y yo sé que es duro, Dani, y que debe doler muchísimo después de todo lo que has hecho. Pero también sé que, conforme vaya pasando el tiempo, todo tendrá sentido para ti en tu corazón. ¿Con qué palabras quieres cerrar esta gran competencia que nos has dado? Gracias, Antonio. Este... También gracias al equipo rojo que desde el día uno que llegué me abrió las puertas y me arropó muy bien. Yo lo dije desde un inicio que yo era una persona que confiaba mucho en sí misma. que la palabra resiliencia era algo que me... que me ha caracterizado desde hace mucho tiempo y creo que lo di anotar aquí. La verdad, hoy fue una eliminación muy, 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 muy... muy tremenda. Ni siquiera sé con qué palabras expresar este... cómo me siento. La verdad, estoy muy orgullosa de lo que hice hoy, de todas las veces que pasé. Creo que siempre las pasé con el mismo ritmo. La verdad, mis piernas no se cansaron, mi corazón tampoco, pero creo que ya el último, este... mi brazo se me cansó. Ya, ya de plano, ya no podía. Incluso desde la primera pasada con Pau, este... tuve que cambiar mi tiro porque me empezó a doler, pero a pesar de eso me aferré y me aferré y confié y confié. También, pues, tuve unas excelentes ahí carreras con Mariana y, pues, la verdad, este... espero haber dejado una huella aquí en el hexatlón a pesar de que fue muy poco el tiempo el que estuve. Y, pues, llegué ahora sí que a lo más difícil y creo que pude haber todavía durado más, pero el futuro es muy incierto. Dios nunca se equivoca. Algo tengo que aprender de aquí. De verdad, me voy con muchas ganas de... de hacer muchas cosas afuera. Espero que la familia Roja también haya disfrutado mi estadía aquí. De verdad, todos los días me entregué por el equipo Rojo porque es un equipo de mucho corazón y, a pesar de que se queden con seis, sé que ellos van a... van a seguir luchando y, al final, creo que eso es lo que caracteriza al equipo Rojo. Ese... ese corazón, esas ganas de todos los días, a pesar de tener todo en contra, salir, salir adelante. Y, pues, nada, creo que me voy satisfecha. Hice un buen papel con mi equipo, traté de ayudarlos lo más que pude. Y, pues, cada carrera que yo luché ahora, de verdad, fue con mucho corazón y di todo mi esfuerzo aquí. Me voy muy tranquila, me voy muy contenta de poder vivir esta aventura que... que ojalá y pueda repetirla luego. Tal vez, no sé, todo puede pasar, pero yo estaría encantada de volver a vivir todo esto. Y, pues, nada, mi respeto para todos los atletas que están aquí. De verdad, a todos les aprendí mucho. Por algo ya están aquí, este... en estas fechas. Y, pues, nada, apretar y que ganen los mejores. Y, pues, espero que también gane un Rojo. Dani, muchas gracias. Y puedes estar segura. Dejaste huella. En estas cinco semanas que estuviste aquí, México se dio cuenta de lo que tienes en el corazón. De por qué llegaste al fútbol de primera división. Ahí donde quieren llegar muchas niñas de México, muchas jóvenes. ¿Y sabes qué? Hay para quienes en la vida va a haber momentos en los que podremos empezar los procesos desde el día uno, ir avanzando. Pero hay ocasiones en que la vida nos abre una ventana, el universo nos abre una puerta y solamente personas valientes como tú se atreven a tomarla. Tú llegaste y desde el primer día que estuviste aquí la aventura para ti fue cuesta arriba. Te enfrentaste con compañeras, con rivales que llevaban más de 100 días aquí. Y aún así, competiste con toda la gallardía, con todo el honor. Libraste un duelo de eliminación. Te lo jugaste ahí en la línea. Y tu crecimiento, todos lo pudimos ver. Siéntete orgullosa de lo que has logrado en cinco semanas y de lo que has dejado en esta arena. Te despido con palabras de Megan Rapinoe, futbolista campeona del mundo y referente mundial en la lucha por los derechos humanos. Y ella dice, no importa lo que la vida te tire encima o qué tan injusta sea contigo, levántate y continúa. No te rindas porque es muy difícil vencer en la vida a una persona que nunca renuncia. Y yo a ti, aquí, he visto que jamás renunciaste. Dani, tienes mucha carrera por delante. Eres muy joven. Que todo esto, que estos cielos, que estas estrellas que hoy nos acompañan, te llenen de fuerza para ir a cumplir tus sueños. Buen camino a casa y en un abrazo, mi amistad. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!